Si hay un momento en el que todos los seres humanos somos iguales, por encima de cualquier diferencia cultural, económica, geográfica o religiosa, ese es el de la muerte. Y es que en mayor o menor medida todos nos preguntamos qué sucederá en el momento de su llegada o qué hay después de traspasar ese umbral. Asimismo, la mayoría de las religiones y pueblos han equiparado a la muerte con un viaje que el difunto tiene que afrontar hasta llegar a ese otro mundo conocido popularmente como el más allá. Precisamente nuestra siguiente invitada viene a contarnos una experiencia con ese más allá que está relatada en un nuevo libro y en la que ella ha intervenido como canalizadora. Pero, ¿qué camino emprende nuestra alma cuando dejamos este plano físico? ¿Podemos decir que tras la muerte física muere nuestro cerebro, pero que nuestra conciencia sigue viva en otra dimensión? ¿Cuál es la influencia del mundo de ultratumba sobre la realidad física? ¿Es cierto que los ángeles y los demonios están en constante interrelación con nosotros? ¿Cómo podemos prepararnos para dar el paso a esa otra dimensión que es la muerte? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Nayada, miembro fundador de la Asociación Internacional de la Mujer de Aguin, hipnoterapeuta, especialista en etnopsicología, psicología trascendental y habilidades ocultas del cerebro y coautora del libro Secretos de los Muertos, de la editorial digital Newey's Book. Damos también la bienvenida a nuestra intérprete de esta noche, que desde Rusia y con amor, como diría James Bond, nos va a atender esta noche. Vamos a empezar dando la bienvenida por teléfono, por aquello de la cortesía, Alexandra, nuestra traductora, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. ¿Nos vas a traducir lo que nos diga nuestra querida Nayada? Por supuesto, por supuesto, Pedro, con mucho gusto lo haré. Pues bienvenida y gracias por estar ahí, Alexandra. Decía yo, desde Rusia con amor, y nunca mejor dicho, James Bond, se recreó en vuestra forma de entender la vida, que es muy bonita. Gracias, gracias a vosotros. Nayada, la tenemos en el estudio, ahí la tenemos en el estudio, en uno de los estudios de gestión a radio. Nayada, muy buenas noches. Buenas noches. Good night. Good night, happy to be here. Bueno, pues vamos a empezar a hablar con esta mujer, con Nayada, que nos va a hablar de esos secretos de los muertos. Para empezar, decir que el argumento del libro, los misterios de los muertos, y los acontecimientos que en él se narran son fruto de una canalización, pero ¿qué entiendes por canalización, Nayada? Gracias por esta maravillosa pregunta. Gracias por esta maravillosa pregunta. Faltaría más, tengo más. Se sabe que en el día a día, actualmente, la canalización se vuelve más y cada vez más y más popular, pero en realidad no toda la gente comprende lo que es la verdadera canalización. Y en el 90% de los casos, las personas no canalizan la verdadera información. sino lo que es el producto de su propia imaginación. The name channeling comes from the English word channel. El nombre canalización viene de la palabra inglesa channeling, canal, channel. It is when one or several people can be a pure channels of information that comes from the subtle worlds. Es cuando uno o varias personas pueden ser canales puros de la información que llega del mundo sutil. Y esta conexión se hace con seres de un nivel muy alto de conciencia. Pero cuando la información recibida, it is also very important to see the quality of the information. Es muy importante detectar la calidad de la información recibida. porque si esa información que está conectada más con la imaginación de las personas, será entonces mucho más abstracta. The more pure information, the more concrete it is. Entre más pura es la información, se vuelve mucho más concreta. Entiendo yo que ella es canalizadora y que tiene ese don de poder ver lo que al resto de los mortales no vemos, a los espíritus. Puedo ver cosas, es cierto, pero en esta canalización no lo estaba haciendo por mí misma solamente. Estaba guiando un grupo de personas muy sensibles y los he puesto en un estado de trance meditativo y en este estado ellos han comenzado a recibir información, diferentes informaciones. Cuando he hecho este experimento no estaba pensando en escribir un libro. Tenía otro propósito, porque estaba muy interesada en conocer los mundos paralelos, los mundos de los muertos. El libro, Los misterios de los muertos, es un producto de una canalización, como bien nos explica Nayada, con el alma de un joven llamado Jan, que se quitó la vida. ¿Es cierto que consideras que si cambiamos nuestra visión sobre la muerte, cambiaremos también nuestra manera de vivir Nayada? Estoy 100% segura de ello. Porque el libro se llama Los misterios de los muertos. Hay muchas descripciones sobre nuestra vida. Y a pesar de ello, hay muchas descripciones de nuestra vida. Pero no desde la perspectiva de la gente viva, sino desde la perspectiva de la gente muerta. Y dado que viven en los mundos sutiles, pueden comprender, pueden ver mucho más de lo que podemos ver y comprender nosotros a través de nuestros sentidos, nuestros ojos. Nosotros como si viéramos una sola pequeña parte. Pero ellos ven el panorama completo de la vida misma. Hablemos de este magnífico libro que ya ha salido al mercado, lo podemos adquirir en cualquier punto de la geografía española. Entiendo, ¿verdad, Alexandra? Más o menos. Más o menos. La cuestión es que este libro no está como tal a la venta. Ha sido ya traducido al español. Y la primera parte es posible de descargar de manera gratuita desde la página web. ¿Qué página web es la que podemos dar? ¿La de daoin.net? No. www.sansaway.com 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 Y el otro es newagebook.club Bien, pues www.sansaway.com 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 Ahí podemos encontrar el libro. Nayada, y según tu experiencia con el método de canalización, ¿qué camino emprende nuestra alma cuando dejamos este plano físico? La cuestión es que cuando morimos no entendemos que somos muertos. es como si escucharas un ruido como si estuvieras dentro de un túnel y todo ocurre muy muy rápido y al siguiente momento te sientes de nuevo como un ser humano te sientes vivo y entonces mucha gente no comprende como es que ahora no tengo un cuerpo físico más porque tienen las mismas sensaciones la misma forma de pensar la misma forma de pensar todo igual pero poco a poco cuando comienzan a moverse dentro de este mundo se dan cuenta que ya no están más dentro del cuerpo físico por ejemplo pueden tocar una mesa y volverse la mesa misma convertirse en la mesa puedes mirar un cuadro por ejemplo y puedes convertirte en las personas o aquello que está pintado en ese cuadro puedes percibir los sentimientos de toda la gente a la que ves y en la que piensas el siguiente shock el siguiente shock viene cuando la persona puede ver a las criaturas del mundo sutil y este mundo tiene una gran influencia sobre nuestro mundo físico y las criaturas del mundo sutil influyen sobre nuestra forma de pensar de sentir incluso sobre nuestras acciones y generalmente la gente esto no lo registra pero cuando una persona se muere eso lo puede ver y el siguiente paso para cada persona allí es diferente las personas que tienen grandes apegos a este mundo físico a cosas que no han terminado por ejemplo al dinero que han dejado en el banco por ejemplo a la gente que aman o a cualquier otra cosa ellos no pueden seguir no pueden irse al siguiente nivel y se quedan como atrapados entre dos mundos pero es muy difícil pero es muy difícil mantenerse a nivel de nuestro mundo físico porque para ello necesitan energía muy densa energía dura y es la energía que nosotros tenemos en nuestro cuerpo físico así es que estas almas comienzan a coger energía de los cuerpos de las personas como energéticos se vuelven como vampiros energéticos y se pueden quedar en nuestro mundo por siglos hasta que comprendan que no hay sentido de quedarse allí tanto tiempo que existe un mundo mucho mejor al que pueden ir y la siguiente cosa muy interesante que ocurre pero sobre esto van a leer en el libro claro no vamos a desvelarlo porque si no si desvelamos el libro que gracia es bueno lo que vamos a hacer es recordar la página web para podernos descargar este libro magnífico libro secretos de los muertos de la editorial digital New Age Book que hoy estamos comentando tenemos a su autora Anayada miembro fundador de la Asociación Internacional de la Mujer de Aboin etnoterapeuta especialista en endopsicología psicología trascendental y habilidades ocultas del cerebro y coautora de este libro secretos de los muertos y al otro lado tenemos desde Cajastán me decía creo que está en Cajastán sí Alexandra así es sí así es muy lejos de donde nos encontramos ahora mismo haciéndonos pues esa traducción ella Alexandra también es miembro fundador de esta Asociación Internacional de la Mujer de Aboin entiendo ¿verdad? miembro líder miembro líder y ahí la tenemos como miembro líder ¿verdad? también ayudando a sus compañeros ¿verdad? a traducir y a trasladar el mensaje que desde el más allá nos vienen a ofrecer a través de una canalizadora en este caso Nayada hablamos de este magnífico libro que podemos digo extraer bajo internet luego seguramente se ofrecerá en papel pero ahora lo podemos sacar por internet entrando en la página web sansawet.com sansawet.com y ahí encontraremos tanto las referencias de Daoín esta 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 Asociación Internacional de la Mujer como de la propia Nayada desde luego Nayada vives acompañada como aquel que dice de espíritus que te rodean tienes que tener una casa muy grande con muchas habitaciones porque ¿dónde van todos esos espíritus que te acompañan todos los días? en fact not only me living surrounded by spirits you too and all people who are listening to us at the moment also no solo yo vivo rodeada de espíritus sino también tú y todas las personas que nos escuchan en este momento Pedro bueno y no hay que tenerles miedo porque hay que tenerle miedo a los vivos ¿verdad? no a las muertas a veces sí pero a veces el contacto con las muertas puede ser peligroso si una persona no cierra el canal después de la canalización con la persona muerta ¿se ha visto en algún problema difícil de resolver Nayada? ¿ha tenido miedo por su propia vida? of course many times así es muchas veces porque viajo a la montaña especialmente en las muertas y do muchas extremas y encuentro wild animales y es natural fear sí porque viajo mucho hago muchas viajes a la montaña me encuentro con muchas criaturas y puede ser peligroso yesterday I was giving an online class about fears ayer justamente estaba impartiendo una clase online por internet sobre los miedos y de hecho existen tres tipos de miedos el miedo esencial o de esencia personal y kármico el miedo personal y el miedo kármico so when you're afraid for your life it is natural because nature wants to continue itself but most of the fears of people come from their imagination and in fact they even don't listen to their essence to stay alive or to stay in a better place or with better people y a veces ni si que escuchan la esencia que les pide estar en un mejor lugar o con mejores personas o en un sitio diferente complicado el tema el trabajo que desarrolla Nayada peligroso también para ella el trabajo que viene a realizar por eso que cuando hablamos con canalizadores con gente que tienen esta facultad pues con todo el respeto del mundo tenemos que admitir esa esencia porque ellos la ven ellos la palpan la tocan día tras día y al margen de consideraciones que pueden sonar como de broma verdad porque hay una buena armonía una buena empatía entre nuestros invitados y el equipo de este programa la seriedad está ahí detrás el trabajo serio está ahí detrás y la realidad está ahí presente por consiguiente si es importante saber que detrás de este plano hay otros planos de existencia que ya llegaremos a conocer en su día pero que a día de hoy todavía el resto de mortales no podemos ver porque no peligroso pero muy interesante muy interesante bueno nuestra invitada se llama Ana Adar pero su nombre de iniciación es Nayada Ana nació en una familia de arqueólogos cuando tenía siete años ya lo decíamos en una entrevista anterior su familia se trasladó a Gran Bretaña y durante una expedición a Stonehenge tuvo su primera experiencia espiritual así mismo cuando estaba estudiando ecología a la edad de los 18 años obtuvo otra experiencia mística en su viaje a la India y al Thai en su metodología de trabajo une lo mejor de los conocimientos antiguos de las tradiciones ancestrales de la India el Tíbet y Siberia con los logros de la ciencia moderna y de la psicología en particular esta noche nos quiere presentar su último trabajo bajo el título de los misterios de los muertos un libro que acaba de publicar y que yo os recomiendo profundamente queremos conocer qué es lo que hay más allá de la propia existencia hay que entrar en esa página web y descargarse ese libro que entiendo yo Alexandra que a día de hoy está el libro completo y es gratuito o no el libro está todavía en proceso de escritura y hay tanta tanta información pero es tan importante y tan interesante que no he podido esperar hasta que estén terminadas todas las partes porque tienes que escribir palabras correctas y todas estas cosas y encontrar ilustraciones porque tienes que claro hacer como una edición corrección encontrar las ilustraciones adecuadas etcétera ser todo un trabajo editorial y porque la información la conocimiento en este libro es una revolución para la mente decidí poner lo que ya tengo en la web para la gente y dado que el conocimiento de este libro ya es una revolución gran revolución para la mente he decidido colocar la primera parte del libro dentro de internet para que la gente ya lo pueda tener eso está muy bien porque es una forma de conocer también a Taoín y a Nayada conocer el trabajo y saber un poquito que es lo que vienen realizando está muy bien bueno pues hay que entrar en sansawait.com y ahí podremos conocer poco a poco poco a poco paso a paso piano piano como dicen en italiano piano piano este fantástico libro los misterios de los muertos desde luego el autor el propio Ian se encontró con sus antepasados en esa experiencia pero él se quitó la vida desde el punto de vista crístico Nayada dicen que los suicidas permanecen en un estado que no es ni el cielo ni el infierno hay en medio purgatorio etcétera etcétera es así gracias por hacer esta pregunta esta es una de las razones por las que he querido que este libro se difundiera se abriera para muchas personas porque la cuestión de la vida y la muerte y especialmente la vida después de la muerte es utilizada por muchas religiones espirituales y diferentes escuelas y tradiciones es utilizada por diferentes religiones escuelas espirituales y diferentes tradiciones algunos dicen que cuando te suicidas te vas directamente al cielo otros que te vas al infierno otros dicen que cuando te suicidas reencarnas muy rápido pero todas estas cosas se han hecho y se han dicho para manipular la conciencia de las personas para que la gente se sienta culpable con miedo y comienzan a hacer las cosas que una religión u otra quieren que ellos hagan este libro da una visión completamente diferente sobre la vida y la muerte y el principal hero su nombre es Yan y el personaje principal que se llama Yan en su vida fue un drogadicto muy depresivo deprimido y trató de cometer suicidio varias veces y al final cuando lo consiguió lo que ocurre es que consiguió evolucionar de un chico depresivo drogadicto hasta ser un guerrero de la luz él continuó y recibió su desarrollo y recibió su iniciación en el mundo de los muertos porque la cuestión es que la vida real se encuentra allí y aquí solamente estuvo por un tiempo muy corto es como ahora que te regresas a barcelona lo mismo venimos aquí por un momento para hacer ciertas cosas que dará experiencia necesaria a nuestra alma y después volvemos a casa interesante lo que dice Nayada palabras divinas preciosas porque nos acercan ese lado espiritual gracias Nayada por tus explicaciones entiendo yo que este libro lo tenemos en sansawet.com lo tenemos en español no hace falta traducir ni buscar un diccionario está en español sansawet.com y que poco a poco iremos conociendo ese caminar ese magnífico libro que poco a poco se va haciendo porque Nayada viaja mucho y tiene mucho trabajo pero poco a poco vamos a ir está muy bien porque es una forma de leerse un libro cuando lo tenemos entero nos cuesta leerlo pero si nos lo van dando por capítulos pues a lo mejor entra hasta mejor ¿verdad Alexander? y también en la parte a la mitad más o menos del libro comienza a describir sobre la gente que está viva la gente que se encuentra en este mundo y también un poco sobre mí misma por supuesto y por qué escribo sobre las personas que hacen práctica espiritual actualmente porque los he conocido a través de Jan primero estaba recibiendo una información sobre él sobre estas personas y luego conocí en la vida está bien bueno vamos a poner ya a punto y final esta entrevista preciosa por las invitadas que tenemos ahí detrás ¿verdad? antes hablaba Nayada de los guerreros de luz nosotros somos algo de guerreros de luz en Nayada porque hace pues el otro día lo cumplimos 25 años intentando aportar un poquito de luz gracias a nuestros invitados a la gente que nos escucha o sea que estamos ahí también en el camino estamos también en el camino ¿verdad? y yo sé que ella también es chamán y que entiende mucho ese proceso sabemos que en el chamanismo hay unos animales que nos acompañan de por vida antes de cruzar el río de la vida ¿no? el animal interior el animal exterior al menos es lo que dicen algunos chamanes americanos entonces me gustaría preguntarle si es posible si ella ve qué animal qué animal llevamos por dentro o qué animal llevamos por fuera a ver si coincide también con lo que los animales que nos dijeron que teníamos es posible de ver pero no como lo puedo ver y ya está porque normalmente las personas se encuentran rodeadas por diferentes espíritus y para ver tu verdadero animal de poder necesitas hacer un pequeño viaje chamánico para no confundirlo con tu animal ayudante espíritu ayudante bien bueno pues tendremos que entrar en ese proceso chamánico un día de estos el día que venga a España a Barcelona o el día que se quede con tiempo y coincidamos de nuevo tendríamos que hacer un curso o un taller para encontrarnos en ese en ese trance ya nos gustaría yo creo que habrá muchos amigos oyentes que les gustaría también conocer cuál es su animal de poder ok ya estás inscrito en dos cursos hecho bueno pues Nayada gracias por estar de nuevo en Likes in the Darkness en este programa Luces a la Oscuridad muchísimas gracias por estar un nuevo día en Luces ha sido de todo un placer por parte de un servidor y de todos los amigos que hoy te han escuchado siempre es un gran placer estar contigo Pedro gracias gracias que amable eres Nayada felicidades por el libro te deseo todo lo mejor muchos éxitos gracias muy bien y Alexandra que nos atendía desde Rusia nada más y nada menos Alexandra como líder de este de este miembro de esta asociación internacional de la mujer de Darwin gracias por habernos traducido tan magníficamente y gracias por ese cariño que notamos incluso en la distancia gracias Alexandra muchas gracias Pedro y un abrazo enorme igualmente Alexandra Nayada muchas gracias hasta siempre gracias gracias bueno pues vamos a dejaros con parte unas secuencias de este fantástico libro de Nayada con la voz de nuestro compañero Jordi Fortiá vamos a leer un fragmento que nos ha indicado a la propia Nayada los misterios de los muertos que podemos extraer en la página web de sansawait.com Jordi cuando quieras adelante lleno de moratones por los golpes Ian con dificultad se dirigió a casa largo tiempo se habían cebado con él pero no consiguieron que diera falsas declaraciones y los polis tuvieron que soltarle pensó indignado Ian no hay justicia solo el poder de la mentira y el abuso no creo en esta falsa democracia todo es mentira una mentira más ya estoy cansado de vivir aquí compro una botella de vodka y se la bebió de una sola vez en la misma tienda esperar al fin del mundo la tercera guerra mundial los meteoritos los glaciares se derriten los delfines se lanzan a las playas tampoco quieren vivir en esta basura basta no aguanto más llegó borracho a casa sus padres no estaban puso la canción de Mahamudra y empezó a prepararse para su próximo suicidio Ian abrió el desván tomó una cuerda y empezó a hacer un nudo mientras continuaba escuchando su música preferida basta estoy harto ató la cuerda se subió a una silla metió la cabeza en el ojal de la cuerda y de una patada lanzó fuera de su alcance la silla que estaba bajo sus pies el nudo se ajustó con firmeza a su cuello Ian sintió asfixiarse se apoderó de él un salvaje terror y sufrimiento por no poder respirar agitando descontroladamente las piernas y los brazos danzó colgado de la cuerda el suplicio inexpresable se le hizo eterno luego oyó un rumor como al hacer esfuerzo para moverse dentro de un tubo entonces se sintió liviano y liberado Ian descubrió que estaba de nuevo en su habitación no había cambiado nada maldición otra vez no he conseguido nada ¿por qué no he muerto? mirando alrededor descubrió el cadáver balanceándose de la cuerda ahí estoy yo me ahorqué ¿por qué estoy junto al cadáver? parece que estoy en un cuerpo astral ¿es que no existe la muerte? ¿qué cuerpo es en el que ahora me alojo? es bastante extraño no hay pesadez no hay opresión con los dedos se tiró la piel de la cara era como si su cuerpo fuera de una goma blanda y se pudiera estirar hacia todos los lados extendió la mano y esta se prolongaba sin fin interesante pensó Ian era como si todo su cuerpo fuera un órgano perceptor podía ver con las manos le pasó sobre un libro que estaba en la mesa podía leer con la palma y sin pasar de página veía la siguiente mirando la taza de café sobre la mesa sintió con la mirada el saber de este intentó tomar el libro pero su mano lo atravesó pasaba a través de los objetos quiso andar pero sus pies no se levantaban del suelo sino que se hundían en él pensó en acercarse a la ventana y ya estaba frente a ella tras experimentar se dio cuenta de que su cuerpo respondía a sus deseos que se trasladaba a donde él quería en esa nueva realidad se sentía ligero y libre como nunca sin que se diera cuenta había caído la noche alguien intentaba entrar en su habitación se concentró y a través de la puerta pudo ver a su madre y a su padre que le llamaban él respondió que todo estaba bien pero nadie le oyó sus padres consiguieron tirar la puerta madre padre estoy aquí gritó Ian intentando tocarles para llamar su atención pero nadie le venía ni sentía comprendió que no valía la pena y se puso a observar sus padres corrían agitados por la casa Ian vio que por la habitación volaba algo como un enjambre de moscas luego comprendió que eran los pensamientos se juntaron abuelo algo como escarabajos y babosas del tamaño de una cabeza de niño se prendían de sus padres y absorbían una sustancia que fluía de ellos parece que se alimentan de sus emociones sufrimientos y pesares las moscas y los escarabajos reaccionaban a los manotazos que daba se alejaban y volvían a atacar a sus padres con la llegada de los parientes sintió que dentro de él crecían las sensaciones desagradables y la intranquilidad luego se dio cuenta de que sentía las emociones de ellos de los parientes a quienes llamaba su madre para comunicarles la noticia y de Ina que ya había llegado y lloraba abrazada al cuerpo inerme estoy aquí estoy vivo ¿por qué dais vueltas en torno a un cadáver? no soy yo gritaba Ian pero nadie le oía descubrió sorprendido que conocía sus pensamientos sobre todo cualquier pensamiento relacionado con él se puso a atrapar los pensamientos incluso los de aquellos parientes que no estaban en ese momento en la casa porque en cuanto se enteraban de la muerte de Ian se ponían a pensar en él luces en la oscuridad si hay un momento en el que todos los seres humanos somos iguales por encima de cualquier diferencia cultural económica geográfica o religiosa ese es el de la muerte y es que en mayor o menor medida todos nos preguntamos ¿qué sucederá en el momento de su llegada o qué hay después de traspasar ese umbral? Asimismo la mayoría de las religiones y pueblos han equiparado a la muerte con un viaje que el difunto tiene que afrontar hasta llegar a ese otro mundo conocido popularmente como el más allá precisamente nuestra siguiente invitada viene a contarnos una experiencia con ese más allá que está relatada en un nuevo libro y en la que ella ha intervenido como canalizadora pero ¿qué camino emprende nuestra alma cuando dejamos este plano físico? podemos decir que tras la muerte física muere nuestro cerebro pero que nuestra conciencia sigue viva en otra dimensión ¿cuál es la influencia del mundo de ultratumba sobre la realidad física? ¿es cierto que los ángeles y los demonios están en constante interrelación con nosotros? ¿cómo podemos prepararnos para dar el paso a esa otra dimensión que es la muerte? para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Nayada miembro fundador de la Asociación Internacional de la Mujer Dawin hipnoterapeuta especialista en etnopsicología psicología trascendental y habilidades ocultas del cerebro y coautora del libro Secretos de los Muertos de la editorial digital Newey's Book damos también la bienvenida a nuestra intérprete de esta noche que desde Rusia y con amor como diría James Bond nos va a atender esta noche vamos a empezar dando la bienvenida por teléfono por aquello de la cortesía Alexandra nuestra traductora buenas noches hola que tal buenas noches bienvenida gracias muchas gracias nos vas a traducir lo que nos diga nuestra querida Nayada por supuesto por supuesto Pedro con mucho gusto lo haré pues bienvenida y gracias por estar ahí Alexandra decía yo desde Rusia con amor y nunca mejor dicho James Bond se recreó en en vuestra forma de entender la vida que es muy bonita gracias gracias a vosotros Nayada la tenemos en el estudio ahí la tenemos en el estudio en uno de los estudios de gestión a radio Nayada muy buenas noches buenas noches good night good night happy to be here bueno pues vamos a empezar a hablar con esta mujer con Nayada que es nos va a hablar de esos secretos de los muertos para empezar decir que el argumento del libro los misterios de los muertos y los acontecimientos que en él se narran son fruto de una canalización pero que entiendes por canalización Nayada gracias por esta maravillosa pregunta faltaría más tengo más se sabe que en el día a día actualmente la canalización se vuelve más y cada vez más y más popular pero en realidad no toda la gente comprende lo que es la verdadera canalización y en 90% las personas no canalizan la verdadera información sino lo que es el producto de su propia imaginación el nombre canalización viene de la palabra inglesa channeling canal es cuando uno o varias personas pueden ser canales puros de la información que llega del mundo sutil y esta conexión y esta conexión se hace con seres de un nivel muy alto de conciencia pero cuando la información recibida es muy importante detectar la calidad de la información recibida porque si esa información que está conectada más con la imaginación de las personas será entonces mucho más abstracta a los espíritus puedo ver cosas es cierto pero en esta canalización no lo estaba haciendo por mí misma solamente estaba guiando un grupo de personas muy sensibles y los he puesto en un estado de trance meditativo ellos han comenzado a recibir información diferente información cuando estaba haciendo este experimento no pensé de escribir el libro cuando he hecho este experimento no estaba pensando en escribir un libro tenía otro propósito porque estaba muy interesada en conocer los mundos paralelos los mundos de los muertos el libro los misterios de los muertos es un producto de una canalización como bien nos explica con el alma de un joven llamado Yan que se quitó la vida es cierto que consideras que si cambiamos nuestra visión sobre la muerte cambiaremos también nuestra manera de vivir de vivir la vida estoy 100% segura de ello porque en su parte de ello el libro se llama los misterios de los muertos hay muchas descripciones de nuestra vida y a pesar de ello hay muchas descripciones de nuestra vida pero no desde la perspectiva de la gente viva sino desde la perspectiva de la gente muerta y dado que viven en los mundos sutiles pueden ver mucho más que vemos o entendemos con nuestra mente con nuestros ojos con nuestras sensaciones pero ellos ven el panorama completo de la vida misma más o menos la cuestión es que este libro no está como tal a la venta ha sido ya traducido al español y la primera parte es posible de descargar de manera gratuita desde la página web ¿qué página web es la que podemos dar? ¿la de daoin.net? no www.sanzawabe.com 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 sería uno, sansawet.com o newwaysbook.club ¿sí? Ahí podemos encontrar el libro Nayada, y según tu experiencia con el método de canalización ¿qué camino emprende nuestra alma cuando dejamos este plano físico? La cuestión es que cuando morimos no entendemos que estamos muertos La cuestión es que cuando morimos no comprendemos que estamos muertos Es como si escucharas un ruido como si estuvieras dentro de un túnel y todo ocurre muy muy rápido Y al siguiente momento te sientes de nuevo como un ser humano te sientes vivo Y entonces mucha gente la gente no comprende ¿cómo es que ahora no tengo un cuerpo físico más? Porque tienen las mismas sensaciones la misma forma de pensar todo igual Pero poco a poco cuando comienzan a moverse dentro de este mundo se dan cuenta que ya no están más dentro del cuerpo físico Por ejemplo, pueden tocar una mesa y volverse la mesa misma convertirse en la mesa Puedes mirar un cuadro Puedes mirar un cuadro El siguiente shock viene cuando la persona puede ver a las criaturas del mundo sutil Y este mundo tiene una gran influencia sobre nuestro mundo físico Y las criaturas del mundo sutil influyen sobre nuestra forma de pensar de sentir incluso sobre nuestras acciones Y generalmente la gente esto no lo registra Pero cuando una persona se muere eso lo puede ver Y el siguiente paso para cada persona allí es diferente Las personas que tienen grandes apegos a este mundo físico a cosas que no han terminado por ejemplo al dinero que han dejado en el banco a la gente que aman o a cualquier otra cosa Ellos no pueden seguir no pueden irse al siguiente nivel Y se quedan como atrapados entre dos mundos Pero es muy difícil mantenerse a nivel de nuestro mundo físico Porque para ello necesitan energía muy densa energía dura Y es la energía que nosotros tenemos en nuestro cuerpo físico Así es que estas almas comienzan a coger energía de los cuerpos de las personas como energéticos Se vuelven como vampiros energéticos Y se pueden quedar en nuestro mundo por siglos Hasta que comprendan que no hay sentido de quedarse allí tanto tiempo Que existe un mundo mucho mejor al que pueden ir Y la siguiente cosa muy interesante que ocurre Pero sobre esto van a leer en el libro No vamos a desvelarlo porque si no si desvelamos el libro que gracia es Bueno Lo que vamos a hacer es recordar la página web para podernos descargar este libro magnífico libro Secretos de los muertos de la editorial digital New Age Book que hoy estamos comentando Tenemos a su autora Anayada miembro fundador de la Asociación Internacional de la Mujer de Awain etnoterapeuta especialista en endopsicología psicología trascendental y habilidades ocultas del cerebro y coautora de este libro Secretos de los muertos Y al otro lado tenemos desde Cajastán me decía creo que está en Cajastán Sí Alexandra Así es Sí, así es Muy lejos de donde nos encontramos ahora mismo haciéndonos pues esa traducción ella, Alexandra también es miembro fundador de esta Asociación Internacional de la Mujer de Awain entiendo, ¿verdad? Miembro líder Miembro líder Y ahí la tenemos como miembro líder ¿verdad? También ayudando a sus compañeros ¿verdad? a traducir y a trasladar el mensaje que desde el más allá nos vienen a ofrecer a través de una canalizadora en este caso Nayada Hablamos de este magnífico libro que podemos digo extraer bajo internet luego seguramente se ofrecerá en papel pero ahora lo podemos sacar por internet entrando en la página web sansawait.com sansawait.com y ahí encontraremos tanto las referencias de Dawin esta 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 Asociación Internacional de la Mujer como de la propia Nayada Desde luego Nayada vives acompañada como aquel que dice de espíritus que te rodean tienes que tener una casa muy grande con muchas habitaciones porque ¿dónde van todos esos espíritus que te acompañan todos los días? No solo yo vivo rodeado de espíritus sino también tú y todas las personas que nos escuchan en este momento Pedro bueno y no hay que tenerles miedo porque hay que tenerle miedo a los vivos ¿verdad? no a las muertas a veces sí pero a veces el contacto con la gente muerta puede ser peligroso si una persona no cierra el canal después de la canalización con la persona muerta ¿se ha visto en algún problema difícil de resolver Nayada? ¿ha tenido miedo por su propia vida? Sí, porque viajo mucho hago muchos viajes a la montaña me encuentro con muchas criaturas y puede ser peligroso Ayer justamente estaba impartiendo una clase online por internet sobre los miedos y de hecho existen tres tipos de miedos el miedo esencial o de esencia personal y karmical el miedo personal y el miedo karmico cuando temes por tu vida es natural porque la naturaleza quiere perpetuar su existencia pero la mayoría de los miedos de las personas provienen de su imaginación y a veces ni siquiera escuchan la esencia que les pide estar en un mejor lugar o con mejores personas o en un sitio o en un sitio diferente complicado el tema el trabajo que desarrolla Nayada peligroso también para ella el trabajo que viene a realizar por eso que cuando hablamos con canalizadores con gente que tienen esta facultad pues con todo el respeto del mundo tenemos que admitir esa esencia porque ellos la ven ellos la palpan la tocan día tras día y al margen de consideraciones que pueden sonar como de broma verdad porque hay una buena armonía una buena empatía entre nuestros invitados y el equipo de este programa la seriedad está ahí detrás el trabajo serio está ahí detrás y la realidad está ahí presente por consiguiente si es importante saber que detrás de este plano hay otros planos de existencia que ya llegaremos a conocer en su día pero que a día de hoy todavía el resto de mortales no podemos ver porque no somos canalizadores peligrosos pero muy interesante muy interesante bueno nuestra invitada se llama Ana Adar pero su nombre de iniciación es Nayada Ana nació en una familia de arqueólogos cuando tenía 7 años ya lo decíamos en una entrevista anterior su familia se trasladó a Gran Bretaña y durante una expedición a Stonehenge tuvo su primera experiencia espiritual así mismo cuando estaba estudiando ecología a la edad de los 18 años obtuvo otra experiencia mística en su viaje a la India y al Thai en su metodología de trabajo une lo mejor de los conocimientos antiguos de las tradiciones ancestrales de la India el Tíbet y Siberia con los logros de la ciencia moderna y de la psicología en particular esta noche nos quiere presentar su último trabajo bajo el título de los misterios de los muertos un libro que acaba de publicar y que yo os recomiendo profundamente si queremos conocer qué es lo que hay más allá de la propia existencia hay que entrar en esa página web y descargarse ese libro que entiendo yo Alexandra que a día de hoy está el libro completo y es gratuito o no el libro está todavía en proceso de escritura y hay tanta tanta información pero es tan importante y tan interesante que no he podido esperar hasta que estén terminadas todas las partes porque tienes que claro hacer como una edición corrección encontrar las ilustraciones adecuadas etc hacer todo un trabajo editorial y dado que el conocimiento de este libro ya es una revolución gran revolución para la mente he decidido colocar la primera parte del libro dentro de internet para que la gente ya lo pueda tener eso está muy bien porque es una forma de conocer también a Taoín y a Nayada conocer el trabajo y saber un poquito qué es lo que vienen realizando está muy bien bueno pues hay que entrar en sansawait.com y ahí podremos conocer poco a poco poco a poco paso a paso piano piano como dicen en italiano piano piano este fantástico libro los misterios de los muertos desde luego el autor el propio Ian se encontró con sus antepasados en esa experiencia pero él se quitó la vida desde el punto de vista crístico Nayada dicen que los suicidas permanecen en un estado que no es ni el cielo ni el infierno hay en medio purgatorio etcétera etcétera es así gracias por hacer esta pregunta esta es una de las razones por las que he querido que este libro se difundiera se abriera para muchas personas porque la cuestión de la vida y la muerte y especialmente la vida después de la muerte es utilizada por muchas religiones espirituales y diferentes escuelas y tradiciones es utilizada por diferentes religiones escuelas espirituales y diferentes tradiciones algunos dicen que cuando te suicidas te vas directamente al cielo otros que te vas al infierno otros dicen que cuando te suicidas reencarnas muy rápido pero todas estas cosas se han hecho y se han dicho para manipular la conciencia de las personas para que la gente se sienta culpable con miedo y empezar haciendo cosas que esta o esa religión quiere de ellos y comienzan a hacer las cosas que una religión u otra quieren que ellos hagan este libro da una visión completamente diferente sobre la vida y la muerte y el personaje principal que se llama en su vida fue un drogadicto muy depresivo deprimido y trató de cometer suicidio varias veces y al final cuando lo consiguió lo que ocurre es que consiguió evolucionar de un chico depresivo drogadicto hasta ser un guerrero de la luz él continuó su desarrollo y recibió su iniciación en el mundo de los muertos porque la cuestión es que la vida real se encuentra allí y aquí solamente estuvo por un tiempo muy corto es como ahora que vas a Madrid y te regresas a Barcelona es lo mismo hemos venido aquí por un momento para hacer ciertas cosas que dará experiencia necesaria a nuestra alma y después volvemos a casa interesante lo que dice Nayada palabras divinas preciosas porque nos acercan a ese lado espiritual gracias Nayada por tus explicaciones entiendo yo que este libro lo tenemos en sansawet.com lo tenemos en español no hace falta traducir ni buscar un diccionario está en español sansawet.com y que poco a poco iremos conociendo ese caminar ese magnífico libro que poco a poco se va haciendo porque Nayada viaja mucho y tiene mucho trabajo pero poco a poco vamos a ir está muy bien porque es una forma de leerse un libro cuando lo tenemos entero nos cuesta leerlo pero si nos lo van dando por capítulos pues a lo mejor entra hasta mejor ¿verdad Alexander? y también en la parte a la mitad más o menos del libro comienzo a describir sobre la gente que está viva la gente que se encuentra en este mundo y también un poco sobre mí misma por supuesto eso es estupendo y por qué escribo sobre las personas que hacen práctica espiritual actualmente es porque los he conocido a través de Jan primero estaba recibiendo a través de él la información sobre ellos y después los conocí en la vida real está bien bueno vamos a poner ya a punto y final esta entrevista preciosa por las invitadas que tenemos ahí detrás ¿verdad? antes hablaba Nayada de los guerreros de luz nosotros somos algo de guerreros de luz en Nayada porque hace pues el otro día lo cumplimos 25 años intentando aportar un poquito de luz gracias a nuestros invitados a la gente que nos escucha o sea que estamos ahí también en el camino estamos también en el camino ¿verdad? y yo sé que ella también es chamán y que entiende mucho ese proceso sabemos que en el chamanismo hay unos animales que nos acompañan de por vida antes de cruzar el río de la vida ¿no? el animal interior el animal exterior al menos es lo que dicen algunos chamanes americanos entonces me gustaría preguntarle si es posible si ella ve qué animal qué animal llevamos por dentro o qué animal llevamos por fuera a ver si coincide también con lo que los animales que nos dijeron que teníamos sí es posible de ver pero no como lo puedo ver y ya está porque normalmente las personas se encuentran rodeadas por diferentes espíritus y para ver tu verdadero animal de poder necesitas hacer un pequeño viaje chamánico para no confundirlo con tu animal ayudante espíritu ayudante bien bueno pues tendremos que entrar en ese proceso chamánico un día de estos el día que venga a España a Barcelona o el día que se quede con tiempo y coincidamos de nuevo tendríamos que hacer un curso o un taller para encontrarnos en ese en ese trance ya nos gustaría yo creo que habrá muchos amigos oyentes que les gustaría también conocer cuál es su animal de poder ok ya estás inscrito en dos cursos hecho bueno pues Nayada gracias por estar de nuevo en Likes in the Darkness en este programa Luces a la Oscuridad muchísimas gracias por estar un nuevo día en Luces ha sido de todo un placer por parte de un servidor y de todos los amigos que hoy te han escuchado gracias siempre es un gran placer estar contigo siempre es un gran placer estar contigo Pedro gracias gracias que amable eres Nayada felicidades por el libro te deseo todo lo mejor muchos éxitos gracias muy bien y Alexandra que nos atendía desde Rusia nada más y nada menos Alexandra como líder de este de este miembro de esta asociación internacional de la mujer de Aguin gracias por habernos traducido tan magníficamente y gracias por ese cariño que notamos incluso en la distancia gracias Alexandra muchas gracias Pedro y un abrazo enorme igualmente Alexandra Nayada muchas gracias hasta siempre gracias gracias bueno pues vamos a dejaros con parte unas secuencias de este fantástico libro de Nayada con la voz de nuestro compañero George Fortiá vamos a leer un fragmento que nos ha indicado a la propia Nayada los misterios de los muertos que podemos extraer en la página web de James Bond se recreó en vuestra forma de entender la vida que es muy bonita gracias gracias a vosotros Nayada la tenemos en el estudio ahí la tenemos en el estudio en uno de los estudios de gestión a radio Nayada muy buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches feliz de estar aquí bueno pues vamos a empezar a hablar con esta mujer con Nayada que nos va a hablar de esos secretos de los muertos para empezar decir que el argumento del libro los misterios de los muertos y los acontecimientos que en él se narran son fruto de una canalización pero ¿qué entiendes por canalización Nayada? gracias por esta maravillosa pregunta gracias por esta maravillosa pregunta faltaría más tengo más porque nowadays I know that channeling becomes more and more popular se sabe que en el día a día actualmente la canalización se vuelve más y cada vez más y más popular pero en realidad no toda la gente comprende lo que es la verdadera canalización y en el 90% la gente lee no la información pero la imaginación y en el 90% de los casos las personas no canalizan la verdadera información sino lo que es el producto de su propia imaginación el nombre canalización viene de la palabra inglesa channeling canal es cuando uno o varias personas pueden ser canales puros de la información que llega del mundo sutil y esta conexión se hace con seres de un nivel muy alto de conciencia pero cuando la información recibida es muy importante detectar la calidad la calidad de la información recibida porque si esta información está conectada con la imaginación de las personas porque si esta información está conectada más con la imaginación de las personas será entonces mucho más abstracta entre más pura es la información se vuelve mucho más concreta como el panorama completo de la vida misma hablemos de este magnífico libro que ya ha salido al mercado lo podemos adquirir en cualquier punto de la geografía española entiendo ¿verdad Alexandra? más o menos la cuestión es que este libro no está como tal a la venta ha sido ya traducido al español y la primera parte es posible descargar de manera gratuita desde la página web ¿qué página web es la que podemos dar? ¿la de daoin.net? no www.sansaway.com 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 way como camino en inglés y la otra parte es newagebook.club y el otro es newagebook.club bien pues tres W sansaway.com sería uno www.sansaway.com o www.newagebook.club ¿sí? ahí podemos encontrar el libro Nayada y según tu experiencia con el método de canalización ¿qué camino emprende nuestra alma cuando dejamos este plano físico? la cuestión es que cuando morimos no comprendemos que estamos muertos es como si escucharas un ruido como si estuvieras dentro de un túnel y todo ocurre muy muy rápido y al siguiente momento te sientes de nuevo como un ser humano te sientes vivo y la gente no comprende que sí ahora no tengo ningún cuerpo físico ahora y entonces mucha gente no comprende ¿cómo es que ahora no tengo un cuerpo físico más? porque tienen las mismas sensaciones la misma manera de pensar las mismas sentencias porque tienen las mismas sensaciones la misma forma de pensar todo igual pero poco a poco cuando comienzan a moverse dentro de este mundo se dan cuenta que ya no están más si hay un momento en el que todos los seres humanos somos iguales por encima de cualquier diferencia cultural económica geográfica o religiosa ese es el de la muerte y es que en mayor o menor medida todos nos preguntamos ¿qué sucederá en el momento de su llegada o qué hay después de traspasar ese umbral? Asimismo la mayoría de las religiones y pueblos han equiparado a la muerte con un viaje que el difunto tiene que afrontar hasta llegar a ese otro mundo conocido popularmente como el más allá precisamente nuestra siguiente invitada viene a contarnos una experiencia con ese más allá que está relatada en un nuevo libro y en la que ella ha intervenido como canalizadora pero ¿qué camino emprende nuestra alma cuando dejamos este plano físico? ¿podemos decir que tras la muerte física muere nuestro cerebro pero que nuestra conciencia sigue viva en otra dimensión? ¿cuál es la influencia del mundo de ultratumba sobre la realidad física? ¿es cierto que los ángeles y los demonios están en constante interrelación con nosotros? ¿cómo podemos prepararnos para dar el paso a esa otra dimensión que es la muerte? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Nayada miembro fundador de la Asociación Internacional de la Mujer de Aboín ignoterapeuta especialista en etnopsicología psicología trascendental y habilidades ocultas del cerebro y coautora del libro Secretos de los Muertos de la editorial digital Nieway's Book damos también la bienvenida a nuestra intérprete de esta noche que desde Rusia y con amor como diría James Bond nos va a atender esta noche vamos a empezar dando la bienvenida por teléfono por aquello de la cortesía Alexandra nuestra traductora buenas noches hola que tal buenas noches bienvenida gracias muchas gracias nos vas a traducir lo que nos diga nuestra querida Nayada por supuesto por supuesto Pedro con mucho gusto lo haré pues bienvenida y gracias por estar ahí Alexandra decía yo desde Rusia con amor nunca mejor dentro del cuerpo físico por ejemplo pueden tocar una mesa y volverse la mesa misma convertirse en la mesa puedes mirar un cuadro por ejemplo y puedes convertirte en las personas o aquello que está pintado en ese cuadro por ejemplo puedes sentir puedes sentir percibir los sentimientos de toda la gente a la que ves y en la que piensas el siguiente shock viene cuando la persona puede ver a las criaturas del mundo sutil y este mundo tiene una gran influencia sobre nuestro mundo físico y las criaturas del mundo sutil influyen sobre nuestra forma de pensar de sentir incluso sobre nuestras acciones y generalmente la gente esto no lo no lo registra pero cuando una persona se muere eso lo puede ver y el siguiente paso para cada persona allí es diferente las personas que tienen grandes apegos a este mundo físico a cosas que no han terminado por ejemplo al dinero que han dejado en el banco por ejemplo a la gente que aman o a cualquier otra cosa ellos no pueden seguir no pueden irse al siguiente nivel y se quedan como atrapados entre dos mundos pero es muy difícil mantenerse a nivel de nuestro mundo físico porque para ello necesitan energía muy densa energía dura y es la energía que nosotros tenemos en nuestro cuerpo que el resto de los mortales no vemos a los espíritus puedo ver cosas pero en este canal no estaba canalizando por mí puedo ver cosas es cierto pero en esta canalización no lo estaba haciendo por mí misma solamente estaba guiando un grupo de personas muy sensibles y los he puesto en un estado de trance meditativo y en este estado ellos han comenzado a recibir información diferente información cuando he hecho este experimento no estaba pensando en escribir un libro tenía otro propósito porque estaba muy interesada en conocer los mundos paralelos los mundos de los muertos el libro los misterios de los muertos es un producto de una canalización como bien nos explica Nayada con el alma de un joven llamado Yan que se quitó la vida es cierto que consideras que si cambiamos nuestra visión sobre la muerte cambiaremos también nuestra manera de vivir Nayada estoy 100% segura de ello porque el libro se llama los misterios de los muertos y a pesar de ello hay muchas descripciones de nuestra vida pero no desde la perspectiva de la gente viva sino desde la perspectiva de la gente muerta y dado que viven en los mundos sutiles pueden ver mucho más que vemos o entendemos con nuestra mente con nuestros ojos con nuestras sensaciones nosotros como si como si viéramos una sola pequeña parte pero ellos ven la imagen la imagen la imagen la imagen de la vida en sí pero ellos ven de la imagen de la imagen